Quiere té, tu tienda de té en Almería. Desde hace cuatro años iniciamos esta andadura... ...por nuestro amor al té... ...vimos que había una carencia, una necesidad en Almería... ...de montar un establecimiento pero muy especializado en tés... ...y bueno pues desde entonces... ...hemos ido ampliando esa especialización... ...yo soy sommelier internacional de té, único en Andalucía... ...y desde hace muy poquito tiempo... ...soy experto en mezcla, lo que se entiende por tea blender... ...y bueno pues en nuestro negocio... ...poquito a poco vamos ampliando las variedades de té... ...vamos cambiando muchas referencias... ...y nuestro proyecto más futuro... ...es en breve montar un laboratorio de blending... ...para hacer té a la carta... ...y montar nuestras propias mezclas... ...en nuestro negocio solemos participar... ...en muchos eventos gastronómicos... ...organizamos catas y degustaciones de té... ...en restaurantes, cafeterías... ...también damos conferencias sobre té... ...con el ánimo de ampliar en el público... ...los conocimientos sobre este producto... ...que es una maravilla... ...un producto milenario... ...que nos aporta muchísimos beneficios para la salud... ...y con este fin pues... ...organizamos todos estos eventos... ...para ampliar esos conocimientos... ...y ampliar el amor por el té... ...en el público en general... ...nosotros aquí tenemos, en Quierete... ...tenemos 150 variedades de té... ...somos la empresa con mayor... ...número de variedades... ...aunque... ...aparte de las infusiones... ...como el rooibos... ...y los tés de frutas... ...o las infusiones de frutas... ...tenemos... ...tés blanco... ...tés puer... ...que es el rojo... ...que se conoce aquí como rojo... ...tenemos té negro... ...tés verde... ...tenemos los... ...magníficos tés de Taiwán... ...los hulong... ...que es té azul... ...y... ...también tenemos un té... ...muy, muy, muy raro... ...que es el té amarillo... ...conseguimos traerlo... ...y es una exquisitez de té... ...este interés por especializarnos... ...evidentemente es por... ...también darle un asesoramiento... ...a nuestro público... ...y les enseñamos... ...a... ...cómo hay que preparar un té... ...correctamente... ...como es... ...algo tan importante... ...como cuidar... ...la temperatura del agua... ...eh... ...cuidar los tiempos de infusión... ...porque cada té tiene su tiempo de infusión... ...no es echarlo una bolsita en el agua... ...y... ...dejarla... ...eh... ...infusionar, no... ...el té hay que hacerlo bien hecho... ...para que esté... ...eh... ...bueno... ...si lo dejamos muchísimo tiempo... ...por ejemplo... ...pues... ...pierde propiedades... ...y se pone cada vez más amargo... ...la gente... ...es importante que sepa esto... ...también tenemos... ...asesoramos sobre la cantidad que hay que echarle cada té... ...tenemos... ...muchísimos accesorios... ...para preparar correctamente esa taza de té... ...aunque hay tés sustitutivos del café... ...como son los tés negros... ...que son los que más teína nos aportan... ...también tenemos... ...bueno... ...pues tés blancos... ...que se pueden tomar durante todo el día... ...eso no nos va a dar ningún problema de insomnio... ...ni... ...los tés verdes... ...tienen algo de teína... ...pero bueno... ...menos también... ...y... ...eh... ...aparte después tenemos las infusiones relajantes... ...para que... ...te aporten... ...eh... ...tranquilidad... ...y... ...que puedas conciliar el sueño... ...eh... ...eh... ...correctamente... ...lo que no debemos hacer es tomar un té con teína muy a la noche... ...nos preguntan por variedades muy muy raras... ...eh... ...habitualmente las conseguimos... ...y... ...se las podemos traer expresamente para ellos... ...tenemos clientelas de todos los tipos... ...desde... ...gente muy joven... ...hasta... ...gente muy mayor... ...que les preocupa evidentemente tomar una infusión... ...que les pueda causar cualquier trastorno de noche sobre todo... ...por ejemplo lo más novedoso... ...en estos momentos es que desde hace unos días... ...hemos puesto en marcha nuestra tienda online... ...porque queremos que... ...la gente pueda disfrutar de nuestros magníficos té... ...que la verdad es que es de algo que nos hemos preocupado muchísimo... ...de la calidad del producto... ...más que de otras cosas... ...solamente queremos calidad... ...eh... ...entonces... ...bueno... ...nuestra tienda que es... ...eh... ...no... ...a partir de 30 euros no solemos cobrar... ...eh... ...gasto de transporte... ...pero... ...eh... ...bueno... ...si es fuera de... ...de Almería en este caso... ...si es en Almería incluso no cobramos nada... ...lo mandamos a casa... ...a un clic... ...cuando queráis... ...podéis pasar por Quiere Té... ...que estaremos encantados de veros... ...y de que podáis disfrutar de una taza de té... ...eh... ...que están deliciosos... ...muchas gracias. Quiere Té... ...una nueva pasión por el té...